Mirá, acá en Bahía, en la Compañía del Circo, somos aproximadamente entre 40 y 50 personas que quedamos acá, que estamos en gira todo el año, que vivimos y trabajamos del circo y para el circo y las cuales, bueno, quedamos todos acá porque nosotros teníamos planeado, planificado debutar el 5 de marzo acá en Bahía Blanca el día 4, el día jueves 4 salió un decreto que se prohíba, se prohibía todo tipo de espectáculo nuevo a realizarse en la ciudad y el día mismo, el mismo día 5 salió un decreto a nivel provincial en todo Buenos Aires que se prohibía todo tipo de espectáculo que nos influyó totalmente y bueno, a raíz de eso ya también la empresa fue una ocasión personal y propia misma de cuidar a nuestros artistas habíamos tomado una decisión de trabajar con 200 personas únicamente, pero bueno, considerando todo ya después suspendimos las funciones y al otro fin de semana fue la pandemia a nivel nacional primero que nos acuartelamos cada uno en su trailer y en su casa rodante estamos en un lugar gigante que es un parque central, acá el parque de Mayo que es en Bahía Blanca como si fuera la costanera de allá de Neuquén, un lugar la verdad que hermoso donde bueno, el circo estaba todo apostado con todos los trailers, las casas rodantes la municipalidad nos dejó quedarnos en este lugar considerando que no nos podíamos mover a otra ciudad o a ninguna parte del país ya que hay una prohibición de circular y bueno, cada uno hace una vida independiente dentro de su trailer como si fuera un vecino más de la ciudad la municipalidad de Bahía Blanca nos acercó un par de bolsones de comida y alimento para los artistas, para la gente, pero por lo pronto la empresa nos está dando a cada uno de nosotros alimento, comida y todo lo necesario para subsistir hasta cuando se vea que se pueda llegar a solucionar este tema hay 80 circos en este momento en la República Argentina que están sin trabajar hay más de 60 parques de diversiones, hay más de 80 o 100 escuelas de circo o sea que estamos hablando alrededor de un número aproximado de 6.000 a 8.000 personas que están en este momento sin trabajar y que hablamos que la fuente nuestra de trabajo y el único ingreso nuestro es el circo y la gente que abona su entrada tanto para un circo para cualquier espectáculo de los que producimos un parque de diversión o una escuela de circo no 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 no